Una escolta entrenado en los Estados Unidos tiene como misión en estos días escoger papayas que no estén espichadas para la esposa de su jefe y la laca para que se peine el jefe de escoltas del procurador Alejandro Ordóñez, que por cierto, le venga salario en la policía y en la procuraduría. ¿Qué tal esto? Él es el intendente retirado de la policía Abel Martínez. Durante 22 años se formó en la policía como especialista en retratos hablados, técnico de aviones antinarcóticos. El antiterrorismo que es el ATA, que lo dictan los americanos, igual que el Marshall, que muy pocas personas lo hacen. Ha coordinado los esquemates de seguridad más rigurosos. Trabajé con el ex magistrado Augusto José Ibáñez Guzmán, que destapó lo de la parapolítica. El doctor Camilo Ospina es ministro de defensa. Pero lejos quedaron sus labores de seguridad y servicio de inteligencia en su nuevo trabajo en la procuraduría. ¿Sí, buenas, ¿pa'l mercado? Sí, señora, señora Cristina, bueno, ya estoy aquí cercando las cositas. ¿Ya compré la carne y la rúgula? Ahora manda arreglar vestidos, reclama seguros, compra flores y hace mercado. Uno no está para esas cosas, no es mi función como seguridad, que tenía que ir a comprar la rúgula, la carne, la papaya, la piña. La piña es azul. El mercado es para la familia del jefe de seguridad de la procuraduría, el coronel Héctor Cruz, encargado de la protección de Alejandro Ordóñez y hermano del subsecretario general del Senado, Saúl Cruz. Comenzó a solicitar carros en la ONP, en la Unidad Nacional de Protección, para poder asumir el servicio de la señora. Según su denuncia, el coronel Cruz pide camionetas a nombre del procurador que nunca utilicen su esquema. Blindadas, imagínense, convencionales, y utilizaba, o sea, la solicitaba en nombre del procurador. La única razón que les podemos dar es que estos carros del granje están fuera de servicio, pero los convenios es un tema interno que lo maneja el procurador con la ONP. Pese a estar contratado para el esquema de seguridad de Ordóñez, Abel fue designado a la familia del coronel Cruz tiempo completo, incluidos varios días de descanso. También era enviado a la madrugada a recoger amigos del coronel. Además de hacer mercado en los carros de la procuraduría, Abel recogía a los niños del colegio, llevaba a la esposa de su jefe a la peluquería y reclamaba los seguros que ella vendía. Al salón de belleza, a mercar, yo compraba la laca del peinado del señor coronel. Yo tengo más tiene el ejercicio que cuando vengo me deje un ojo a los bombillos porque ya no me prende ninguno. ¿Cómo así? No es así. No. No es así, pero es así que me salió chivo. La camioneta que recogía a su hijo de la calera se accidentó y el coronel pidió no dejar registro. La Procuraduría General de la Nación tiene su propio programa de protección. La Unidad Nacional de Protección es subsidiaria. Es claro que ellos deben estar pendientes de su protegido en todo momento y pues es muy difícil de que lo puedan hacer si tienen las manos ocupadas en otras cosas. Después de dos años de labores y regaños injustificados, Abel decidió denunciar. ¿Sabes que lo voy a demandar por acoso laboral? De verdad, mi hija, que ya se ha tratado esto. Así de sencillo. Por una papaya, por un vestido que no quedó bien arreglado, como si yo fuera el sastre. Pero bájame la papaya, que quiero fatirle en dos. La papaya que es justicia íntima. Ella no me quita para comérsela. Noticias Uno también buscó al jefe de seguridad de la Procuraduría, pero prefirió no referirse a las denuncias que ahora deberá tramitar la viceprocuradora Marta Isabel Castañeda, jefe de la División de Seguridad del Ministerio Público. No, pero es que, es que, no, 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 no. Se ha afanado de que tiene el poder porque lo protege la viceprocuradora de la nación y que tiene su hermano, trabaja en el Senado. Se siente muy orgulloso de que no puede salir de la Procuraduría por ellos. Si hay alguna instancia que considere que debe verificar la información que tienen, yo le responderé a las instancias que correspondientes, a las instancias naturales que me puedan investigar. Es decir, que las respuestas serán para su amiga, la viceprocuradora, o para su hermano, el del Senado. El escolta que hace compras y reparaciones locativas a la orden de la esposa del jefe de seguridad de la Procuraduría dejó al descubierto un cruce de favores entre el hermano de este, que es el subsecretario del Senado, y la viceprocuradora, ante quien se han denunciado los abusos. Andrea Díaz. Carolina, las denuncias no prosperan porque llegan al despacho de la viceprocuradora, que además es la encargada de tramitar en el Senado los asuntos del Procurador General. La denuncia de un agente de seguridad por abuso de poder y presunto peculado por parte del coronel Héctor Cruz, jefe del esquema de protección de la Procuraduría, quien dispuso camionetas del estado de servicio particular de su familia. Señora Cristina, bueno, ya estoy aquí vercando las cositas, ya compré la carne y la rúgula. Tejó al descubierto una relación de poderes y favorecimientos entre la viceprocuradora general Marta Isabel Castañeda y el subsecretario del Congreso, Saúl Cruz, hermano del coronel denunciado. Ella también hacía lo mismo que coronel, ella le daba a la cuñada, le daba vehículo y gasolina del estado, todo tenía al estado a la cuñada, con los sobrinos. El ex agente de seguridad de la Procuraduría, Elmar González, asegura que Castañeda, según el mando de Alejandro Ordóñez, conocía las irregularidades, pues ella misma ha provocado el maltrato. Señora. Esto viene pasando en la Procuraduría porque el personal de la División de Seguridad es un personal de abuso y confianza. Según su denuncia, por la que fue declarado insubsistente, Castañeda como jefe de seguridad de la entidad ejerce una presión indebida. Porque toca trabajar 48 horas seguidas sin poder ir a un baño, sin poder ir a la casa a cambiarse. Debido a la presión laboral, él y varios de sus compañeros han tenido problemas psicológicos. Hay una crisis familiar, yo tengo que ir al psicólogo, no puedo dormir, me siento perseguido todo el tiempo. Por esta razón y por la amistad cercana entre el procurador Ordóñez y el subsecretario del Senado, Saúl Cruz, las investigaciones en contra de su hermano no habrían prosperado. Es fanado de que tiene el poder porque lo protege la vice procuradora de la nación y que tiene su hermano, trabaja en el Senado. Estaron con el coronel Cruz y él dio malas referencias mías y no he podido entrar a conseguir trabajo. Castañeda a su vez es la encargada de hacer el llamado lobby entre la Procuraduría y el Congreso donde está Saúl Cruz, quien además de su hermano tiene varias cuotas en la Procuraduría como posible intercambio de favores con Ordóñez, como lo denunció Noticias 1 en 2013. Los reclamos por acoso laboral serán revisados por una comisión que preside la misma vice procuradora Marta Isabel Castañeda.